El proyecto Viaja a través de los sentidos, promovido por el Ayuntamiento de Santa Lucía, está enfocado para impulsar a los negocios de gastronomía y del sector de comercio, a ayudarles a crear su plan de marketing digital, su plan de social media y luego a la ejecución. Esto les ayudará a que sean ellos mismos los que intenten, una vez que no esté el proyecto activo, llevar a cabo todo lo que han aprendido y así gestionar bien su identidad digital a través de sus redes sociales. ¡Gracias!